Yo, yo, yo antes de todo quiero decir que todo lo hice por el bien del programa y que lo importante es que haya salud. No, lo importante es que haya un centro de salud cerca. Eso te lo digo ya. Ni te atrevas a poner el vídeo. Lo digo por tu bien, ¿eh? Pero si yo no, si yo no voy a poner vídeo, lo va a poner un señor allí en el control, si yo no se pone vídeo ni nada. ¿Te gusta? Ahora lo vamos a ver a continuación. Es el momento televisivo más esperado. Bueno, menos el fútbol y lo de Josie la Bea y... Un momento televisivo. Ángel Martín versus Carmen Hornillos. A continuación. Vale, vale, yo me voy al baño. No le dejes que se vaya. Que no se vaya al baño, que igual tiene un arma en la cisterna. Ay, es verdad. Bueno, pues si no la encuentras, vete al baño de mujeres que hay un fusil de repetición en el secador de manos. Bien. A lo que iba. El encuentro. En una esquina con 57 kilos de peso. Y calzón blanco delante del pantalón. Debajo del pantalón, Ángel Martín. Y en la otra esquina, con 98 kilos de papeles sobre la mesa. Y tanga gris perla, Carmen Hornillos. A continuación, el desenlace. Me estáis poniendo de mala leche, ¿eh? Tío, te voy a dar, te voy a dar una hostia. Te quito las gafas, no eres tan chulito. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Muy bien? No, no, brilla. Hay muchos callejones en Madrid, tío. Os dejo solos que tendréis mucho de qué hablar. Voy a pedir. ¿Dónde están las infusiones? ¿Un café? Un café, por favor. Te parecerá gracioso. Me parece muy divertido. De hecho, creo que lo tuyo es contagioso, si te digo la verdad. Dime una cosa, necesito saberlo. Pues te voy a decir una cosa, no eres ni tan alto ni tan guapo como apareces en la tele. Pues tú eres igual de tonto. Fíjate lo que te digo. Dime una cosa, ¿por qué tienes tantos papeles en la mesa? Es porque tú no sabes nunca lo que te voy a contar yo en el programa para que estés atento. Es una nueva manera de hacer televisión. Y ahora hablamos de algo mucho más grato. Sí lo encuentro. Sí lo encuentro. Lo tenía por aquí, pero la verdad es que no sé dónde lo he puesto. Hoy tengo un día... La coletilla de Me Dicen que no. Esa es tuya. Es para intrigarte a ti. Estás coqueteando, Carmen. Nos gusta intrigarte. Otra cosa, lo de las pausas mal puestas. Tú no puedes decir, Paco iba con prostitutas, se corría. O sea, las juergas y luego querer aclarar eso porque eso es un caos. ¿Eso también está en el guión o decides tú hacerlo ahí porque es una maldad tuya? Es una maldad tuya. Es una maldad tuya. Porque yo sé que te gusta a ti todo ese tipo de provocaciones y entonces buscamos la palabra idónea en el sitio oportuno para que tú te fijes. Para que yo... O sea, realmente lo hacéis para que yo tenga vicios. Claro, 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 claro. Bueno, y ahora vamos a hablar... Vamos a ver ahora a Rosario Flores el día del cumpleaños de su hijo que ya tiene un año, ¿no? Es increíble cómo pasa el tiempo, Carmen. Una cosa que nos tiene preocupados, nos diste una explicación pero no estamos tranquilos ninguno. Carmen Cristino, ¿qué le ha pasado? Sí, dijiste que estaba en un sitio mejor, entonces todos hicimos un minuto de silencio. Yo te voy a decir una cosa, Carmen Cristino es un auténtico crack. Porque es un crack, vamos, seguro, ya te digo yo que sí. El problema es que cuando estaba en plato la mujer tenía tantos papeles que no los sabía manejar y entraba un poco en shock. Oye, a todo el mundo le puede pasar. ¿Le puede pasar a cualquiera? A cualquiera le puede pasar. Bueno, Carmen, ¿sabes que este encuentro no va a cambiar nada? Nosotros seguiremos haciendo lo que hacemos, es cuando os equivoquéis pues tendremos que tomar medidas y espero que vosotros pues seáis lo suficientemente profesionales como para no dejar que esto afecte a vuestro trabajo. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo y vosotros pues haced el vuestro que es lo que tiene que ser en estos casos, Ángel. Gracias. Camarero me cobra, me dice que no. Tienes que pagar, Ángel, lo siento. Me haces pavilarica, ¿eh? Madre mía. Me voy. Así un plan de confort. Bueno, suerte en David. Gracias. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, dame la cinta. ¿Qué cinta? La cinta de la entrevista, dame la foto. No la tengo yo. ¿Quién la tiene? El alto. No, no te pierdas. Dame la cinta. Dame la cinta. Te va a dar. Es muy gracioso, pero le pide la churria. No, 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 no. Pepe, me ha parecido horrible al final, ¿cómo pudiste hacer algo tan repugnante? ¿Te refieres a lo de tomarme la infusión de hornillos? Pensé que no se había visto. Me refería a la paliza que le ha dado al pobre Ángel, pero bueno, ahora que le pienso lo de la infusión es bastante repugnante. Bueno, Pepe, muchas gracias y te veo mañana. Hasta mañana, Pepe. ¡Gracias!